Lo anunciaba el viernes y hoy reitera su compromiso. El total de las subvenciones de la PAC será abonado para el 23 de diciembre. Ya os lo confirmo, vamos a poder incluso tramitar el pago definitivo de toda la PAC el 23 de este mes, vamos, el viernes, 500 millones de euros que se dice pronto. Este compromiso lo ha realizado el presidente regional en Albacete durante un desayuno informativo, donde también ha querido mostrar su implicación en materia de agua y ha anunciado que el año que viene se oirá mucho hablar sobre desaladoras. Además, ha hecho un balance positivo de su gestión durante el último año. Asegura que se ha reactivado la rueda económica y que ha sido gracias al diálogo y al pacto. García Page ha anunciado también que en pocos meses será evidente la macroobra que se llevará a cabo en el Hospital General de Albacete. Va a ser de los hospitales donde más dinero gastemos en renovación tecnológica. 5 millones de euros en realidad es lo que más define hoy la calidad asistencial, la calidad diagnóstica, que son la alta tecnología sanitaria. En concreto, estos 5 millones de euros se invertirán en una nueva resonancia, dos TACs, ecógrafos y un mamógrafo con tomosíntesis. Un equipamiento del que se beneficiará toda la región, ya que trabajan en red todos los centros de Castilla-La Mancha. Desde que iniciamos el cambio de las resonancias en Castilla-La Mancha, hemos trabajado en red para 6.000 pacientes. Es decir, 6.000 pacientes han hecho la resonancia en cualquier sitio y se han leído en un sitio diferente. No se han tenido que desplazar y además no hemos derivado a la privada. Así lo especificaba el titular de Sanidad durante la inauguración de una resonancia magnética que ha sido renovada en el Hospital General de Albacete. Una ciudad que también cuenta con una importante plaza de toros que cumplirá su centenario el año que viene. Para conmemorarlo, García Page ha anunciado que presentará un proyecto al Ayuntamiento con el que hará una aportación regional al mundo del toro.